Muchos ciudadanos están a la expectativa sobre lo que ocurrirá de aquí a la jornada electoral que será el próximo 1 de julio. En este, como en otros procesos electorales, además de las campañas, los partidos políticos, candidatos, funcionarios de los institutos electorales y funcionarios de casilla, existe una figura que bien puede ser aprovechada por los ciudadanos incrédulos y poco confiados de las autoridades electorales. Si eres desconfiado o receloso, participa como observador electoral cumpliendo con unos requisitos muy simples para obtener tu acreditación ante la autoridad electoral. Basta ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de tus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencias de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección, no ser ni haber sido candidato o candidata a puestos de elección popular en los tres años anteriores a la elección y asistir a los cursos de capacitación. Muy sencillo. Las solicitudes como observador electoral y observadoras electorales se recibirán ante los consejos locales y distritales a partir de su instalación y hasta el próximo 31 de mayo. Ser observador te permitirá estar en la jornada electoral del 1 de julio y observar la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación, algo que a muchos interesa, el escrutinio y cómputo de los votos y la fijación de los resultados de la votación en el exterior de la casilla. Estos actos dan certeza al actuar de otros ciudadanos que son los funcionarios de casilla. Hay muchas formas de participar y con esto te darás cuenta que la democracia se construye entre todos.